Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y si queréis añadir vuestra tarjeta WISE a Google Wallet y así poder pagar con el teléfono móvil, pues el proceso es muy sencillo, ¿vale? Lo primero, obviamente, tendréis que tener, si no lo tenéis, la app, que seguramente os venga nativamente en vuestro Android, pero si no lo tenéis, pues nada, venimos a la Play Store, ¿vale? Y aquí buscar aplicaciones, pues... Wallet, ¿vale? Wallet. Que sería Wallet. Y yo ya la tengo instalada y es esta de aquí, ¿vale? Google Wallet. Tiene que ser de Google. Pues nada, le damos a abrir ahí simplemente, ¿vale? Y aquí ya está mi Wallet, que ya tengo aquí mis tarjetas, si las muevo, de Revolut y de BBVA, pero ahora queremos de WISE. Pues ¿cómo se hace esto? Pues no tenemos otra opción, bueno, sí que tenemos, pero de darle a añadir a Wallet un botoncito que nos aparece ahí. Le daríamos ahí, ¿vale? Añadir a Wallet. ¿Qué quieres añadir a esta Wallet? Tarjeta de transporte, no. Fidelización, no. Foto, crear un pase digital a partir de una foto, no. Es la primera, ¿vale? Normalmente va a ser la primera tarjeta de pago. Para cualquier lugar donde se acepte Google Pay, que es lo que queremos, ¿vale? Añadir una tarjeta de pago, vale. Aquí me aparecen las ya añadidas, pero si es una de WISE, le debería dar nueva tarjeta de crédito o débito, ¿vale? Clicamos ahí y ahora la manera va a ser diferente. Me pide aquí que haga una foto, ¿veis? Una foto a la tarjeta. Yo no tengo una tarjeta física todavía, incluso va a ser digital, así que no puedo hacer una foto a la digital, porque no existe, es digital. Pues aquí abajo me aparece, introduce los datos manualmente, ¿vale? A vosotros también os aparecerá. Clico ahí entonces. Y ahora ya me aparece, para añadir tarjeta de crédito o débito, los datos de la tarjeta. ¿Dónde están los datos de la tarjeta WISE de la digital? ¿Qué es la que quiero añadir? Pues ahora os enseñaré. Aquí estoy en mi cuenta de WISE, entonces voy a tarjeta. Desde la app de WISE también podéis hacer, ¿vale? Yo lo estoy haciendo de PC, pero funciona de la misma manera. Esta opción de la tarjeta tendréis en el móvil aquí abajo, ¿vale? Entonces le clicamos ahí y si no tienes creada una tarjeta virtual, pues ahí te explicaba cómo hacerlo, ¿vale? Y una vez ya tengamos la tarjeta virtual, que yo la tengo aquí, digital, ¿vale? Virtual, bueno, no sé. Le clicamos y ahora necesitamos saber los datos de la tarjeta. Entonces aquí le clicamos a la segunda opción, aquí arriba. Me pide que meta la contraseña para poder verlo como seguridad, ¿vale? Y ahora un SMS, bueno, qué pesados. Y ya me aparece, ¿cómo es? Los datos de esta tarjeta. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar, ¿vale? Yo ahora ya tengo aquí Google Pay, donde estaba antes. Y ahora tengo que poner los datos que me da WISE. Le doy aquí a guardar y continuar en mi Google Wallet. Vamos a ir de nuevo ahí. Y ahora comprobando si la tarjeta cumple los requisitos. Condiciones de entidad emisora, ¿vale? Me aparece aquí Google Pay Temps con WISE Europe, ¿vale? Ya me ha cogido con WISE, ¿vale? Perfecto. Le doy aquí. Bueno, tenemos que leer. Está en inglés. No sé si te vas a enterar. Esto es un poco raro, ¿no? Porque debería estar en español. Pero bueno. Le daríamos a aceptar. Procesando información de la tarjeta, ¿vale? Ahí está saltando, saltando los diferentes aspectos geométricos que existen en el mundo. Y elige el método de verificación. Tu banco quiere confirmar tu identidad, ¿vale? O sea, ahora que nos estamos conectando con Google Wallet, WISE nos quiere confirmar que eso es así. Pues enviarme un código SMS o enviarme un correo. En mi caso SMS, que me parece más fácil ya que tengo el teléfono. Le doy a continuar. Me han enviado. Y aquí está. 28, 14, 19. Continuar. Y ya la tarjeta estará lista para pagar sin contacto. Le doy a entendido. Y ahora en la Wallet, aparte del BBVA, si giro, está mi tarjeta digital WISE. Y así de sencillo se añade una tarjeta WISE a nuestra Google Wallet para pagarlo con Google Pay. Pues esto es todo. No sé si tienes alguna duda. Coméntame en los comentarios. Coméntame en los comentarios. Escríbeme en los comentarios. Dale a like al vídeo. Suscríbete. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.